Sí, la verdad que una lástima. Una rotura motora allá en la serie nos privó de pelear hoy adelante en la carrera. Pero bueno, son cosas que pasan. Hoy de vuelta una rotura nos pidió poder girar, correr acá, que era lo que estábamos todos buscando. Y bueno, se terminó todo muy rápido para nosotros. ¿Cómo será tu continuidad en el turismo nacional? No, vamos a seguir por este camino. Hay que meterle ganas, no de caer. Son cosas que pasan. Tenemos que tratar de revertir la mala suerte y seguir. Es lo único que podemos hacer. Lo mejor del fin de semana es el cariño de la gente, supongo. Sí, la verdad que sí, el cariño de la gente, de la familia, de los amigos, el afecto al público. Entonces eso nos motivó a no descargarnos tanto con lo que nos pasó.